¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo esta canción facilita que ya tienen tiempo pidiéndome titulada ¿Cómo te extraño? de la revolución de Emiliano Zapata. Esta canción está perfecta para los principiantes ya que nada más lleva cuatro acordes. Los acordes van a ser Sol Mayor, Mi Menor, Do Mayor y Re con Séptima. Ok mi gente, antes de comenzar el video vamos a darle una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción. Vamos a tocarlo en el tono de Sol Mayor nada más como referencia. Comenzamos con un rasgueo hacia abajo. Después vamos a hacer esto. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ok, entonces es rasgueo. Después, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Se escucha así en tiempo normal. Última vez, traten de seguirme. Ok, y para terminar un tiempo, un compás, vamos a agregar dos rasgueos más hacia abajo. Se escucha así. Otra vez. Última vez. Ahí va. Y ahí viene siendo un compás, un tiempo. Entonces, un tiempo en Sol y un tiempo en Mi Menor se escucharía así. Uno. Uno. Dos tiempos en Sol se escucharían así. Uno. Dos. Ok, mi gente. Primero lo primero. Vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción. Esta comienza con estos cuatro acordes. Un tiempo en cada acorde. Sol. Mi Menor. Do. Y Re con Séptima. Vamos a darle. Sol. Uno. Mi Menor. Do. Uno. Re con Séptima. Uno. Ok, y para la melodía de introducción vamos a repetir estos cuatro acordes dos veces. Entonces, vamos a darle a toda la melodía de introducción. Traten de seguirme. Ahí va. Sol. Mi Menor. Do. Re con Séptima. Sol. Mi Menor. Do. Re con Séptima. Y caemos a Sol. Día tras día. Ok, y ahí entramos con el primer verso. Ok, mi gente. Entonces nos vamos con el primer verso que es donde dice día tras día los meses se van. Aquí vamos a repetir la misma secuencia de cuatro acordes que viene siendo Sol, Mi Menor, Do y Re con Séptima. Está facilito. Vamos a darle al primer verso. Ahí va. Día tras día los meses se van. No sé ni cuándo ni cómo vendrá Sol. Día tras día aún esperas sintiendo. No tengo guardado el recuerdo de ti. Ahí termina el primer verso. Vamos a darle otra pasada. Traten de seguirme. Ahí va. Día tras día los meses se van. No sé ni cuándo ni cómo vendrá Sol. Día tras día aún esperas sintiendo. Hoy tengo guardado el recuerdo de ti. Ok, mi gente. Después de esto nos vamos con el coro que es donde dice cómo te extraño. Aquí comenzamos igual con los cuatro acordes que venimos tocando. Se escucha así. Continuamos con los mismos cuatro acordes donde dice si eso es quererte. Si eso es quererte. Hoy renuncio al amor. Ok, entonces aquí nada más cambia un poquito donde dice y de nuevo comenzar a vivir. Con la palabra nuevo vamos a tocar dos tiempos en Do y después dos tiempos en Re con Séptima. Se escucha así. Y de nuevo dos. Comenzar a vivir dos. Y ahí termina el coro. Vamos a dar una pasada de todo el coro. Traten de seguirme. Ahí va. ¿Cómo te extraño, Do? Me haces falta, mi amor, Sol? Si eso es quererte, Do. Hoy renuncio al amor, Do. Y de nuevo, Re siete. Comenzar a vivir dos. Ok, mi gente. Vamos a pegar el primer verso y también el primer coro. Traten de seguirme. Ahí va. Día tras día los meses se va. No sé ni cuándo ni cómo vendrá Sol. Día tras día aún esperas sin ti. Y aún tengo guardado el recuerdo de ti, Sol. Cómo te extraño, Do. Me haces falta, mi amor, Sol. Si eso es quererte, Do. Hoy renuncio al amor, Do. Y de nuevo, comenzar a vivir dos. Día tras día. Ok, mi gente. Entonces, después del primer coro, viene el verso número dos y el coro número dos. Estos son idénticos al verso uno y al coro uno. Traten de seguirme. Vamos a darle una pasada. Día tras día mi vida se va. Ahí va. Día tras día mi vida se va, Do. Junto con ellas mis fuerzas de amar, Sol. Día tras día los días se van, Do. Sé que ya nunca jamás volverá, Do. ¿Cómo te extraño, Do? No haces falta, mi amor, Sol. Si eso es quererte, Do. Hoy renuncio al amor, Do dos tiempos. Y de nuevo, comenzar a vivir dos. Ok, mi gente. Entonces, después del segundo coro, viene la melodía de intermedio. Esta se acompaña igual que la melodía de la introducción. Después de la melodía intermedio, nada más repetimos un verso más y el último coro. Entonces, ya para terminar el video, vamos a darle al último verso y al último coro. Día tras día los meses se van, traten de seguirme, ¡ahí va! Día tras día los meses se van, Do. No sé ni cuándo ni cómo vendrá Sol. Día tras día una espera sintiendo, Entengo guardado el recuerdo de ti. Y cómo te extraño, me haces falta, mi amor, Sol. Si eso es quererte, Do. Hoy renuncio al amor, Do. Y de nuevo, comenzar a vivir dos. Melodía final. Ok, entonces, como miraron y escucharon, después del último verso y el último coro, nada más le damos a la melodía final. Y esta se acompaña igual que la melodía de la introducción. Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.